Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Perdón que voy entrando, pero es que tenía el otro grupo todavía y no me había percatado mucho ahí de la hora. Ahora, un minuto, un minuto. En lo que se conectan los demás, ¿verdad? Bienvenidos. Hola, hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches, Mayrita. Buenas noches. Déjame la llave. Buenas noches, Liceida. Bueno, ¿ya la viste? Vaya. Salud, muchas. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lee. Buenas noches, buenas noches a todos. Ya está entrando la mayoría. Ya vamos a empezar a tomar asistencia. Bien, ahí está ya la mayoría. Hola, déjenme ver que ahí en el WhatsApp están escribiendo algunos compañeros como que no se van a poder conectar, creo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a tomar asistencia rapidito. Bueno, me van diciendo presente, por favor, cuando oigan su nombre. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se lo escucha bien. Ok, excelente. Permítanme. Ahí estamos. Adriana Marcela Enríquez. Presente. Ana Concepción Ramírez. Ana Concepción Ramírez. Ana Concepción Ramírez. Andrea Lourdes Alvarado. Presente. Astrid Yanira Morales de Enríquez. Presente. Briseida Vigail Pérez Márquez. Presente. Carlos Ernesto Ramírez Landa Verde. Presente. Dinora Vigail Arana de Enríquez. Presente. Eden Nilsson Gamaliel Beltrán Alvarado. Presente. Eden Nilsson está ahí. Presente, sí. Ah, ok, ya lo oí, ya lo oí. Emily Vanessa Escobar. Presente. Erika Margarita Peña. Erika. Presente. Hola. Erika. Erika. Erika está por ahí. Eber Antonio. Presente. Fernando Astul. Presente. Fernando José. Presente. Gabriela Hermelinda. Gabriela Hermelinda Vázquez. Jaime Antonio Elías. Presente, Lee. Jaime Ernesto Pineda Sánchez. Presente. Gerson Enrique Mejía. Presente. Jonadá Bogdulio González. Presente. José Eduardo Cibrián. Presente. Yulisa Marcela Cañas. Mayra Lisset Someta. Presente. Presente. Miguel Alexander Escobar. Presente. Morena Guadalupe Rivera. Presente. Nancy Carolina García. Presente. Natalia Nelly García. Presente. Rosa Araceli Raimundo. Presente. Samuel Amadeo Alférez. Presente. Stacy Stephanie. Presente, licenciada. Wilmer Francisco. Wilmer Francisco Monge. No está. Yulisa, ya le puse la asistencia. No se preocupe. Vamos a ver. ¿Quién más me puso ahí que tiene problemas? Solo Yulisa. Ya se la puse, Yulisa. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Soy Ana. Yulisa Marcela. Creo que ya había pasado mi nombre. Ana Concepción. Vaya, ahorita se la pongo. Sí, así. Bueno, gracias. El 5 no ha entrado. Ana Concepción. Vaya, ya se la puse. Erika Margarita. Muchas gracias. Gabriel Hermelinda. Y Wilmer Francisco. Bien, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase 5. Vamos súper bien. Vamos a ver ahora el uso de las redes sociales. Que va bien de la mano con lo que vimos ayer del marketing digital. Vamos a comenzar quizás con lo que dejamos ahí de investigar. Lo del Buyer Persona y el proceso de la compra. A ver, ¿quién quiere dar su opinión de lo que logró leer? Del Buyer Persona y el proceso de la compra. Vamos a ver. Jonathan, cuéntenos. ¿Qué leyó? Con respecto a lo de Buyer Persona, simplemente es un prototipo de cliente ideal, creado con la simple finalidad de entender un poco más la rutina diaria y los principales problemas que tienen sus potenciales compradores. Excelente aportes. Vayan oyendo, gracias. Voy con Ever Antonio. Con respecto a las etapas de la compra, tenemos lo que son cinco etapas, que es el reconocimiento del problema. Prácticamente sería el por qué yo necesito hacer una compra. La búsqueda de información, que sería buscar los proveedores. Al mismo tiempo evaluar las alternativas que tengo. También el comportamiento post-compra, cuando ya tengo las características de lo que yo necesito, ya sea el producto o el servicio. Valorar qué tanto lo necesito y al final la decisión de compra o no comprarlo, dependiendo de todas estas etapas. Y en cuanto al Buyer Persona, sería como una ficha donde tengo datos de mi cliente ideal, el cual sería el perfil que este tiene, los datos demográficos, los hábitos, los intereses, los retos, frustraciones y objetivos que este tiene. Ok. En el caso del proceso de la compra, le escuché el post-compra antes de la decisión de compra. ¿Así lo mencionó? Sí, de hecho, sí, así aparecía en la información. Vale, ok. Ya le voy a explicar por qué sigue. También el post-compra y al final decía sesión. Ah, pues sí, ya le voy a explicar por qué el post-compra es el último, pero ya voy a explicar esa parte. Vamos a ver, Jaime Antonio, gracias Ever. Jaime Antonio, no le escuchamos. Yo le voy a hablar, Lee, de la Buyer Persona. De lo que investigué yo, ¿verdad? Que dice de que puede ser una persona ficticia, ¿verdad? Que se construye a partir de una etmografía de una población. Ejemplo, puedes trabajar con la parte del sexo, la edad, las costumbres. En realidad, pues, acuérdese de que usted lo crea en base a una audiencia que va a tener en un futuro, ¿verdad? Pues tiene que estar bien estipulado, ¿verdad? A la audiencia que quisiéramos tener todos, ¿verdad? El cliente ideal. Excelente. Gracias, Jaime Antonio. Stacy había levantado la mano. ¿Va a participar Stacy? Y después le doy la palabra a Jaime Ernesto y después a Samuel Amadeo. Hola, buenas noches. Bueno, con respecto al Buyer Persona, yo encontré, igual, ¿verdad? Como todos mis compañeros, que es la representación ficticia de ese cliente ideal que todos quisiéramos tener. Yo sé que hay bastantes tipos de clientes y en algunas ocasiones podemos tenerlo enfrente a ese cliente que nosotros decimos, ojalá que así fueran todos nuestros clientes. Porque yo sé que hay clientes que reniegan, que no están conformes, pero también existe ese cliente ideal que todos quisiéramos que fuera. Es más así como un cliente más personalizado, que nosotros le podemos poner todo lo que quisiéramos que así fueran todos nuestros clientes. Ok. Excelente. Gracias, Stacy. Voy con Jaime Ernesto y después con Samuel Amadeo. Perdón por el accidente, había levantado la mano. Ay, no le creo que no va a participar. No, no le creo. ¡Participe! Bueno, pues en el caso del Buyer Persona o la fase de la compra son cinco. Uno que es el reconocer las necesidades del cliente, la búsqueda de información, la evaluación de las opciones que los clientes pueden tener y enfocar o empujar a la decisión de compra de mi producto al cliente. Pero la mayoría de vendedores solo se quedan hasta el cuarto nivel, no siguen con el post-venta. Y esa es una fase muy importante en la venta. Porque es un cliente... Post-compra. Post-compra. Porque es una parte donde yo voy a fidelizar al cliente con mi marca, con mi servicio, con mi producto. Porque también hay que decirle qué le pareció. Porque para mí un reclamo es un regalo que el cliente me da. Porque es una opción a mejorar la calidad de mis productos o de mis servicios. Entonces a eso va enfocado el Buyer Persona, conocer las necesidades que el cliente tiene bajo los perfiles del consumidor. Sí, ya voy a explicar un poquito acerca de las cinco etapas para explicar la diferencia entre el post-compra y el post-venta porque no quiero que se confundan. El post-compra lo vive el cliente, el post-venta lo vive el vendedor. Ya lo vamos a ver. Samuel, cuéntenos. Bueno, en esto de los cinco pasos del proceso de la compra, en mi negocio, por ejemplo, actualmente me encuentro en la situación del paso número uno, que es como que algunas personas tienen ya la necesidad de un servicio o un producto. Pero a mí me llamó la atención que también dice que se puede despertar esa necesidad que está ahí como dormida. Un estímulo es lo que necesita el posible para que pueda ya buscarnos y nosotros brindarle ese servicio o ese producto que nosotros vamos a dar. Yo estoy dándole vuelta a cómo hacer para que la gente pueda sentirse interesada por el servicio que yo estoy brindando. Algunas ya lo tienen así a la rápida, pero yo siento que hay otras que hay que darles como esa conciencia de que sí les puede ser útil. Y yo siempre he estado desde la clase pasada con una curiosidad que quería comentarla y es que tanto influye en estos procesos los llamados influencers o los videos que suelen haber por ahí que se llaman unboxing. Por ejemplo, cuando uno está en una, en la identificación de alternativas o la evaluación de alternativas, algunas veces, bueno, en mi caso, recurro a esos videos donde me muestran el producto y entonces ahí muchas veces he dicho, ah, pues sí, voy a comprar. De hecho, hoy vamos a ver, Samuel, el tema de los influencers porque vamos a ver el uso de las redes sociales. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Fíjense que con lo del Buyer Persona están súper bien, súper acertados. En el caso de las etapas del proceso de la compra, también, pero se las voy a explicar rapidito por si ha quedado dudas o algo, porque sí escuché por ahí algunas cositas que las dijeron antes que otras y aquí sí es un orden, digámoslo así. Sí hay cinco etapas que van que se cumplen en orden y si acaso no se cumple una es porque el cliente no la vivió, pero el orden de las cinco etapas, teóricamente hablando, existe. Por ejemplo, lo que por ahí sí las mencionaron las cinco y hay que entender que el proceso de compra la vive el cliente que va a comprar, el usuario, el consumidor, ya, que no es lo mismo el usuario que el, no es el mismo el comprador que el consumidor. Acuérdense que el comprador es el que compra y el consumidor es el que lo consume. Que a veces el consumidor puede ser el mismo comprador, sí, ¿verdad? O el comprador, el mismo consumidor, sí. Pero, por ejemplo, un ejemplo bien básico que pongo yo en clases, es el comprador de pañales no es el consumidor, ¿verdad? A menos que sea pañales de adulto, ¿verdad? Pero si hablamos pañales de niños, de bebés, yo compro los pañales de mi hija, pero quien los consume es ella, ¿ya? Esa es como una diferencia bien básica, ¿verdad? Pero sí puede haber un usuario, un consumidor, comprador, también sí se puede, pero también existe como esa diferencia y por eso hay que entenderla. Ahora, cuando hablamos de las etapas de compra, en las etapas de compra las vive el cliente. Para que no nos confundamos, las vive el cliente. Y como decían por ahí, la primera etapa es el descubrimiento de la necesidad. Ahora, usted como comerciante, Samuel, ya descubrió que hay una necesidad en el mercado que demanda su servicio. Ahora, el que tiene que descubrir que lo necesita también es el cliente. ¿Cómo vamos a nosotros como empresarios a persuadir a ese cliente? Es la pregunta. Y aquí es donde entra todo el tema del marketing, tradicional y digital. Por medio de eso es que usted va a persuadir a todos sus clientes para que si tienen dormida la necesidad porque no conocen, por falta de información, por falta de comunicación, entonces ahí es donde aparece usted. Y usted le va a comunicar lo que usted hace para despertarles esa necesidad dormida, si la tiene o para dar a conocer que usted cubre la necesidad que ya descubrió. ¿Ya? Digámoslo así, que ya la descubrió. Entonces, aquí entra la primera etapa. El descubrimiento. Aquí el cliente se da cuenta que necesita un producto. Lo voy a poner con un ejemplo práctico para que lo vayamos amarrando. Cuando empezó la pandemia, todos necesitábamos recibir clases virtuales o hacer home office. La mayoría se dio. Pero nadie, nadie del 100%, un 50% quizás tenían audífonos. Porque no usábamos la computadora para trabajar en la casa. La usábamos, si teníamos laptop, la andábamos cargando en la casa al trabajo, pero en la oficina si nos poníamos audífono era para oír música, no para estar hablando o oyendo a alguien. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, hagámoslo con un ejemplo. Cuando yo a mí me dijeron, Glenda, tiene que dar clases virtuales. Cuando empezó la pandemia, yo dije, man, ni modo, pan comido. Pero cuando me dijeron que el segundo ciclo también, no, dije, yo necesito unos audífonos. Definitivamente, porque los míos eran de cable. Y yo no puedo estar parada, no puedo estar sentada tantas horas dando clases. A esta hora no me los pongo porque ya no tienen carga. Porque los paso usando todo el día. Ya, entonces, ¿qué pasa? Yo dije, necesito unos audífonos que sean inalámbricos, que no sean muy caros. Si me los pueden venir a dejar la casa mejor. ¿Verdad? Que tengan un micrófono incorporado, que no se vea, porque eran de los que estaban así. ¿Verdad? Todos me escuchan cortado. Todos me escuchan cortado. Es que en algún momento se le corta. De repente. La puerta, tal vez puede ser eso. Permitan. Ahí está una, hay inestabilidad de internet. ¿Qué pasa? Vamos a ver si con la puerta abierta y la ventana abierta me escuchan mejor. Ay, es que yo siento que abro bien duro. Ustedes, por eso me encierro, porque la gente aquí ya está dormida. Bien, a ver si me oyeron. ¿Me oyen bien ahora? Bien, estábamos entonces en la primera etapa. El descubrimiento de los audífonos. Yo necesitaba ese tipo de audífonos porque yo quería unos inalámbricos para que cuando me cansara, me pudiera parar a dar la clase aún aquí en mi casa. Porque he hecho como una oficinita. Yo dije, bueno, cuando me pare, apago la cámara, dije yo, y camino. Y me despabilo y me estiro, ¿verdad? Porque paso dando clases todo el día. Ok. Esa es la primera necesidad. Ahora, ya descubrí lo que necesito de que tengan también mis audífonos. Viene la segunda etapa que decía Jaime, la investigación. Empezar a cotizar, a buscar producto que de verdad, el producto que de verdad cumpliera con lo que yo andaba buscando. Después que investigué en tiendas online y que fui a un par en presencial a ver, ya empezó la tercera etapa, la evaluación, y ver cuál iba a ser mi opción a elegir de todas las que coticé. Y después de que ya me decidí por una, viene la cuarta etapa. Y por eso le decía a Eber, la cuarta etapa es la decisión de compra, no es la última, es la cuarta para el cliente. ¿Quién vive las etapas del proceso de compra? El cliente, no la vive el vendedor, la vive el cliente. El vendedor vive otro proceso, les voy a explicar. Ya voy a ver. Entonces, viene la cuarta etapa y es la decisión de compra. Y yo ya decido a dónde voy a comprar y cuáles voy a comprar, y los compro. Y de ahí viene la última, que es el postcompra, que es el que va de la mano con el postventa, pero el postventa lo vive el vendedor, y el postcompra lo vive el cliente. Que el vendedor astuto tiene que saber en qué momento el cliente entra en ese postcompra tan preocupante. Porque el postcompra es cuando el cliente reflexiona, cuando el cliente piensa, cuando el cliente ya usó el producto. Y entonces el cliente, si no le sirvió, empieza a pensar. Y empieza, ¿para qué lo compré? ¿Para qué gasté? Bien hubiera seguido con los que estaban. Ya ni doy tanta clase. Y empieza aquella pensadera de que se arrepienten de lo que invirtieron. Ya no lo ven como una inversión, sino como un gasto. ¿Cuál es el problema de que la reflexión sea negativa? Que este cliente ya no nos va a volver a comprar, ya no va a regresar y mucho menos me va a recomendar. Ahora también hay postcompra donde el cliente se siente contento con el producto, satisfecho, y anda contando a medio mundo que los audífonos le salieron súper buenos. Yo entré en ese proceso cuando compré mis audífonos, pero porque la batería no me duraba. Así. Entonces yo no puede ser. Solo me dura cuatro horas. Me toca cargarlos al mediodía otra vez y que me duren las cuatro horas de la tarde. Y entré como en ese proceso. Y cuando yo iba a punto de reclamar, porque los compré en Offit Depot, bueno, los compró mi esposo, pero yo estaba a punto de reclamar. Ahí apareció el vendedor astuto de Offit Depot y hace su postventa. Y me empieza a explicar por qué no me duraba la batería. Y ya cambia la perspectiva. Me explico. Pero ese es el vendedor astuto que tiene que saber el lapso en el momento correcto que le tiene que hablar al cliente para que este cliente no entre en un postcompra negativo. ¿Ever quería agregar algo? Ay, no, ¿cómo va a creer? No, que la info que encontré fue la que me hizo quedar mal. No. Porque estaba al revés. Ya revisé la otra. Solo estaba escrita al revés. Lo importante es que leyó. Pero eso es lo bueno de compartirlo, porque ya ve, ya se lo aclaré y ahora solo le tiene que poner al revés, ¿verdad? Entonces, ahí están las cinco etapas. Fernando José, diga. Fernando José. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Quién es? En el caso de los audífonos, ¿qué se podría hacer con, digamos, si yo soy el vendedor para tratar de remediar el problema? Miren, a mí el vendedor lo que me explicó es que, pues, yo los usaba mucho. O sea, él me dijo a mí, miren, me dijo, aquí hay dos cosas. Me dijo, o usted no los dejó que cargar al 100 como el teléfono. Cuando es nuevo le dicen que deje que la batería se le acabe y que después lo vuelva a cargar de manera completa, ¿verdad? Entonces, el problema era que esta cosa trae un CD y yo no lo he podido instalar en mi compu, pero porque yo no he podido, ni he querido intentar, en donde el CD se mete aquí y cuando yo lo cargo y lo conecto con la laptop, ahí me dice cuánta carga tiene. El problema es que yo no lo instalé nunca y eso me explicó él. Entonces, yo nunca hice eso que hacemos con los teléfonos, por ejemplo, de que uno lo compra nuevo, se acaba la batería y después lo carga ya completito y el celular bien cabal le sale que ya está cargado al 100. Yo no lo hice. La otra que me dijo fue que, la verdad, pues, yo los usaba demasiado, ¿verdad? Y, ni modo, y ahí sí que, pues, no podía hacer mucho, ¿verdad? Y la otra que me dio la opción de que si yo quería me los cambiaba por otros que tenían como más duración de batería, pero eran un poquito más elevado el precio. Entonces, ahí como que cuando ya el vendedor aclara los puntos, Fernando, ya es como, bueno, ahí a uno de consumidor le dicen, no, mejor me quedo así cargándolos al mediodía a qué pagar. Por lo menos en mi caso yo no, ya no, pues, ya no podía pagar más. Era, ya es que no le digo que ni me los compré yo al final. Pues, yo viví las cinco etapas, pero, bueno, no, tres viví porque la cuarta ya me la cumplió mi esposo, no la viví yo, él me los compró. El poscompra, sí, pero la decisión de compra yo no porque soy tacaña y no quería ir a gastar en eso y dije, ay, no, tampoco necesito tanto, decía yo. Cuando veía los precios, mejor voy a seguir usando los mismos, decía yo. Pero al final, como viví el poscompra, gracias a Dios me habló este chico y me explicó lo que sí después logré captar era que cuando conectaba el Bluetooth de los audífonos a la laptop, ahí me aparece el porcentaje de carga. Entonces, lo que yo hacía es que cuando veía que en el Bluetooth me estaba marcando que ya tenía un 20%, por decirle algo, si como ya me sentía yo descansada dando la clase porque ya había parado varias veces, lo ponía a cargar antes de tiempo para no tener que quedarme sin batería a última clase, a último momento. Entonces, si yo sabía que ya había hablado bastante con los audífonos, que ya me había parado, que ya había caminado y veía el Bluetooth y veía que solo me quedaban 20%, entonces ya lo ponía a cargar antes. Pero hoy, por ejemplo, como doy clases en la mañana y en la tarde me puse a trabajar en otras cosas y me puse los audífonos para ir música porque se me olvidó, se me descargaron. Entonces, en la noche ya no tengo carga, ya no me da la batería para dar la clase de las dos horas. Pero yo creo que, mire, un buen vendedor que hace un post-compra, de una manera, un post-venta, perdón, de una manera atenta, de una manera en donde le explica al cliente, le da opciones, yo creo que se puede resolver a que el cliente quede contento. La idea es que este cliente no tenga una reflexión negativa porque las reflexiones negativas son las que nos llevan a que el cliente no nos vuelva a comprar y, por supuesto, no nos ande recomendando con nadie. O sea, no nos recomienda, pues ni para mal ni para bien. Y no nos conviene. Si la idea es que anden hablando de nosotros, ¿verdad? La buena estrategia es que el vendedor aperturó con posibles soluciones en lugar de ponerse con una respuesta negativa. Correcto. Excelente. Bien. Creo que con esa explicación quedan claras las etapas y nos van a servir cuando veamos el tema del comportamiento del consumidor. Les voy a compartir pantalla para que veamos la teoría del uso de las redes sociales. Si me escuchan de repente cortado, me avisan hoy. Ahí estamos. Vamos a ver la relación del marketing digital y las redes sociales. Pues ayer estuvimos ya viendo el marketing digital, así que pues ya se nos va a hacer un poquito más sencillo comprender esta parte. Esperemos que aquí es donde los veo chiquitos. Ahí está. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que la presencia en internet, y ayer lo mencionábamos, ya es una condición, digamos así, indispensable para las marcas hoy en día. Ya dijimos que es importante para el marketing digital que los dispositivos que la gente use, teléfono, tablets, iPads o computadoras, pues tengan acceso a internet. Si no, no se puede. O sea, no nos sirve que el cliente no tenga acceso a internet porque entonces nosotros estamos haciendo un marketing digital para nadie. Entonces, el éxito de muchas empresas depende de que se haga una buena estrategia de marketing digital, pero que la gente o los clientes tengan acceso a internet y que además usen las redes sociales. Entonces, la relación en estos dos elementos es un tema que es actual, pero que se complementa. Entonces, el marketing digital y las redes sociales, aunque se complementan, tienen diferentes conceptos. El marketing y las redes sociales son dos disciplinas altamente relacionadas, pero sí tienen algunas diferencias. Es más, estas sí suelen ir de la mano, ¿verdad? Pero sí se trata de cuestiones diferentes. Entonces, vamos a recordar las definiciones. Vamos a dar una nueva del marketing digital. Ayer dimos una, pero aquí traigo otra también para que lo tengan en mente. ¿Qué es el marketing digital? Ya podemos entender el marketing digital. Aquí está. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Ay, pero se ve chiquito. ¿Ven bien o ven muy chiquito? Ahí está. Se ve bien. Se ve bien. Está bien. Ok. Podemos entender como marketing digital como la ciencia o disciplina encargada de la promoción, no necesariamente publicitaria, de una marca o clientes a través de diferentes canales digitales que tengamos a nuestra disposición. Dentro del marketing digital encontramos varias subcategorías, ya estuvimos hablando del e-marketing, pero también está el marketing de buscadores, está el marketing relacional, está el social marketing, el social marketing, perdón, y está el móvil marketing. Ahora, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales vienen siendo un tipo de canal digital porque muchas personas nos confundimos a que las redes sociales solo es el Facebook, solo es el Instagram, solo es para ver fotos, solo es para que yo suba fotos o para que yo siga páginas de restaurante, no es eso. Las redes sociales no solo es eso, son un tipo de canal digital en el que encontramos y podemos interactuar con usuarios, son muy beneficiosas para las marcas porque se presentan como escaparates de sus productos o servicios de forma que el consumidor puede apreciar los beneficios e incluso decidirse a comprar. Existe también varios tipos de redes sociales y cada una con un público diferenciado y segmentado. Por ejemplo, están estas que les estoy poniendo en pantalla como el WhatsApp, Pinterest, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram y hay otras, ¿verdad? Porque hay gente, por ejemplo, que usa el Snapchat, el LinkedIn, que es el de laboral, hay otras que se pueden utilizar también, pero aquí vamos a hablar de las que más utilizan las marcas, las que más utilizamos como personas, el WhatsApp, el Facebook y el Instagram. Bueno, y el TikTok que se ha hecho bien famosísimo. Pero si nos vamos a poner en los zapatos de una marca o de una empresa o de mi propia empresa, de mi negocio, de mi emprendimiento, tenemos que saber que son posibles todas estas que están ahí en pantalla. Ahora, el marketing digital y las redes sociales, la pregunta sería, ¿en realidad son la unión perfecta? Antes de que pasemos a la teoría de esto, me gustaría oír comentarios. En realidad, ¿el marketing digital y las redes sociales son la unión perfecta? ¿Quién quiere comentar? Vamos a ver. ¿Creen ustedes que es la unión perfecta o creen que no? Sí, Eber, si son de alguna marca, de alguna empresa, sí, sí cuenta como digital. Porque la marca o la empresa estaba aprovechando ese canal digital para hacer llegar la información de su empresa, de su marca, de sus servicios. Vamos a ver, Jonathan, cuéntenos. ¿Qué piensa? ¿Es la unión perfecta? Si el marketing digital es por medio del internet y las redes sociales son en base a internet, entonces sí es la unión perfecta. Excelente. Fernando, basándonos en internet, dice Leonardo que sí. Fernando, José. Bueno, en mi opinión, sí, porque las redes sociales son el mayor medio que tenemos ahora de comunicación. Es la manera más rápida y más sencilla de pasar información o de hacer llegar información a las personas por el mismo hecho de que todos utilizamos las redes sociales. Ok, vamos a ver. ¿Hi, Ernesto? Es bastante necesario poder tener de las dos y la verdad que son importantes. Ni una deja de tener valor o la otra tiene un valor adicional, sino que para mí las dos van 50 a 50. Las dos de la mano. Astrid, vamos a ver qué dice Astrid. Gracias, Jaime. Sí, son importantes porque por medio de ellas pues uno puede informarse y ahora pues necesitamos estar informados para estar a la vanguardia de qué es lo que está de moda, qué es lo que la gente necesita. Entonces, sí, son excelentes herramientas esenciales para nuestra vida ahora. Excelente, Astrid. Vamos a ver a Andrea Lourdes. Bueno, yo siento que no podríamos decir que es perfecta porque tampoco está al alcance de todos, por decirlo así. O sea, no podríamos decir que todos lo sabemos usar porque también hay mercados que se quedan fuera, como por ejemplo la gente mayor o la gente de escasos recursos o existen diferentes conceptos de la edad que no llegan a las redes sociales. Pero podría considerar que es una buena opción para la actualidad y para lo que vamos porque realmente todas estas nuevas generaciones que hay de niños, jóvenes y jóvenes adultos, sabemos que tenemos una idea de qué es una red social. Entonces, ya los podemos imaginar o los podemos utilizar más que todo como buscadores, así como Google, porque yo he escuchado, por ejemplo, a mi mamá decir, ¡ay, voy a buscar una tienda de ropa en Instagram o en Facebook! Y, o sea, siento que ha facilitado bastante porque ahora también hasta Instagram, si no me equivoco, tiene una plataforma o tiene un espacio para subir productos, así similar a Marketplace. Entonces, ese es mi aporte. Ok, excelente. Vamos a hablar un poquito de eso que está mencionando Andrea y que también Ever, Antonio, está poniendo aquí en el chat. Vamos a ver, Gerson. Pues, en lo personal, pienso similar a mi compañera, ya que sí van entrelazadas entre ellos. Pero la finalidad como tal es de alcanzar, en este caso, a los usuarios, creando ya que sea contenido que genere interés, perdón, que genere interés o tráfico masivo. En este caso, pues, más que todo, esto se va a dar creando una identidad visual. Todo se basa en eso porque, o sea, hay muchos factores que se pueden visualizar, pero a la larga viene a arrojar al mismo fin que es eso. Ok, voy con Ana Concepción, que había levantado la mano. ¿Ya no va a participar, Anita? Sí, cómo no. Estoy. Bueno, a mi criterio, ¿verdad? Toda esta cuestión de Facebook, todas las redes sociales, pienso que son complementarias al marketing tradicional, ¿verdad? Y ese es el enfoque que se le da, ¿verdad? Es el que me va a permitir como ir visualizando resultados, ¿verdad? Porque si vemos el tradicional, es como donde uno arma o monta la estrategia, ¿verdad? Entonces, el marketing, las redes sociales son como la herramienta que vamos a utilizar para obtener resultados en base al proceso de compra que necesitamos que haga el usuario, el cliente, ¿verdad? Entonces, el criterio es complementario. Correcto. Es que creo que en este caso, para aclarar un poquito lo que decía Andrea, de que no llega a todo el mundo, Eber decía, los clientes que son antitecnología, Jaime decía, la generación del silencio, Yulisa dice, es un porcentaje pequeño, pero es que les voy a explicar, por eso la pregunta es bien concreta. Es el marketing digital, fíjense bien, la unión perfecta con las redes sociales, aquí no estamos hablando a quién le llega y a quién no le llega la información, porque para eso existe el marketing tradicional. Aquí estamos hablando de dos medios digitales, no de quién lo consume, sino si estas dos, si estas dos se complementan, si estas dos realmente la unión es perfecta para hacer marketing digital. O sea, yo, por ejemplo, no me imagino un marketing digital sin redes sociales. A eso me refiero. O sea, obviamente, esta parte de tecnología, de este marketing actual, obviamente no le va a llegar a esa parte que decía Andrea, a esa parte que dice Eber, a esa parte que dice Jaime, a esa parte que dice Yulisa. Pero no estamos hablando de quién es el segmento que sigue las redes sociales, sino más bien si esta ciencia del marketing digital se une y es la unión perfecta con esta otra que son las redes sociales. Esa es la pregunta. Si estas dos unidas son casi perfectas o si son perfectas, o si se complementan, o si una podría ir sin la otra, ninguna. Ninguna. O sea, el marketing digital un poquito podría ir sin las redes, pero ahí sí fuera bien limitado para la cantidad de gente que ahora está bien en la tecnología. Para la cantidad de clientes que son tecnológicos, si las redes sociales no existieran y solo estuviéramos con el marketing digital del email marketing, por decirles algo, ahí sí, o de las páginas web o del e-commerce o del e-business, ahí sí nos quedamos cortos. Porque ahí sí vamos a dejar de llegar a un público bastante amplio que a lo mejor no ve web, pero sí ve redes. ¿Me explico? Bueno, ahí estábamos a ver los comentarios antes de pasar otra parte. Entonces, sí, dice, porque si las redes sociales no existieran, no hubiese marketing digital. Sí hubiese, pero limitado, vea lo que decíamos, que solo por correos o solo por páginas web, ¿verdad? Morena dice, las redes sociales son los canales para el marketing digital. Sí, pues ya vamos a ver por qué. Y sí son los canales un poquito, son los que más interactúan de cara a cara al cliente. Y eso es lo que vamos a entender. Esa es una comunicación más personalizada, aunque estemos detrás de una pantalla, usted y el otro. Y además es como más instantáneo. Pero ya vamos a ver esa parte. Dice, igual que la TVP es escrita, pero no es tradicional, perdón. Así como utilizamos los botones, dice, de búsqueda para facilitarnos lo que realmente buscamos, una red social nos enlaza a la otra, si podemos cumplir. Dice, ajá, se complementan, son como complementarias, dice, en el área de marketing. Va avanzando el marketing junto con la tecnología. Excelente. Leen los comentarios de sus compañeros, porque yo los leo así de rápido. José Eduardo, ¿quiere agregar algo? Sí, en cuanto a que, por un lado, yo creo que sería la combinación perfecta, según la tendencia en la cual estamos, pues. Por ahí alguna compañera decía que, que las redes sociales no son mucho para, para los adultos, pero en mi caso personal, la experiencia que yo he tenido con mi negocio, uno de los, de los artículos que yo vendo son celulares. Y en las, en los últimos años hay mucho de, de clientes que son señores de la tercera edad, pues, que antes estaban acostumbrados a los botoncitos, ¿verdad? Pero hoy llegan, mire, quiero, quiero un smartphone, ¿verdad? Quiero un teléfono de mejor categoría, porque quiero hablar por WhatsApp con mi familiar, porque quiero ver lo que tal persona está posteando todos los días, pero entonces ahorita, yo creo que es el complemento perfecto por la tendencia, ¿verdad? Ahorita casi todo el mundo, jóvenes, adultos, ancianos, todos estamos utilizando las redes, y por lo tanto, este, ahorita el marketing digital, creo que se está aprovechando, se está aprovechando la oportunidad de las redes sociales, que está en mucho auge en este tiempo, ¿verdad? Y está en todas las categorías. Sí, es correcto, es que está, ya está en todas, y si bien es cierto, digamos que la generación esta silenciosa, o los boomerang, ¿verdad? O los de la tercera edad, como les quieran llamar, sí, el mercado puede ser un poco más reducido, pero ahí van aprendiendo, y es que a fuerza, lo que hemos tenido que aprender todos ahorita de nuestra edad, yo soy millennial, por ejemplo, ya estoy arriba de los 30, pero nos ha tocado ir, básicamente, también aprendiendo, por la misma necesidad, que ahora, que ahora tiene este mundo tecnológico, entonces, si bien es cierto, la mayoría de clientes, perdón, si bien es cierto, este tipo de clientes, de más edad, probablemente, no sea como la mayoría, pero como ya no salimos del tema, porque ya estamos hablando de a quién llega, y a quién no llega la comunicación, pero por eso es que yo les decía desde un inicio, desde el día uno, el marketing tradicional, nunca va a desaparecer, no va a desaparecer, si no, olvídense, en el pensum de todas las universidades, en las licenciaturas de mercadeo, quitaran el marketing uno, el marketing relacional, el marketing internacional, el marketing global, el, esas todas son materias, investigación de mercado, y ahora, le dan otro, otro, otra dirección, porque hay ya marketing digital, entonces, ya es como, antes, hacer una investigación de mercado, en esa materia, era matadísimo, ir a campo, pasar encuestas, hoy no, hoy, amarran la asignatura, con el marketing digital, con, más bien, con la tecnología, porque, porque hoy usted hace una encuesta, en un Google Meet, o en un Classroom, o genera un enlace, y ya le pasa la, la encuesta a todo el mundo, que usted quiere, y ya no tiene que andarse matando, en campo, para hacer una, una investigación de mercado, a menos que, que fuera un campo rural, verdad, que la mayor, que no le va a poder llegar a hacer el enlace, entonces, volvemos a lo tradicional, pero, volviendo al tema de las redes sociales, comparto nuevamente pantalla, hoy que ya compartieron ustedes, de sus opiniones ahí, acá está, vamos a hablar un poquito sobre, entonces, ya dijimos ahí, que una si se complementan, y todo, entonces, como ya lo fuimos estudiando, estas disciplinas publicitarias, trabajan juntas, para lograr mejores resultados, de cara a los clientes, si nosotros aspiramos, a ser un experto, en marketing digital, o serlo, en las redes sociales, es fundamental, que controlemos, las dos disciplinas, y que entendamos, que las dos van de la mano, el marketing, ha de estar, donde están los clientes, en este caso, las redes sociales, busca estar con los clientes, es como un escaparate, virtual, digamos, donde hay que implementar, técnicas específicas, del marketing digital, para adecuarnos, a los espacios, y obtener los resultados, que buscamos, los clientes, ¿qué es lo que aporta, a la marca? Fíjense bien, a la marca, y aquí si quiere, imagínese la suya, a la marca, ¿qué aporta, a la marca, la combinación, del marketing digital, y de las redes sociales? Ahí está, ya cambió la lámina, ¿verdad? Si nos vamos a encargar, de llevar las redes sociales, de una empresa, o producto, las estrategias, de marketing digital, deben ir acompañadas, en todo momento, me escuchan bien, ¿verdad? No me están escuchando cortado, ni nada, ¿verdad? No, y te dejo de compartir, se escucha bien, se escucha bien, ok, es que la puerta, me estaba haciendo un gran ruido, pero vale, ahorita, la pantalla, se dejo de compartir, ok, ahorita la pongo de nuevo, ahí estamos, bien, les decía, si nos vamos a encargar, de llevar las redes sociales, de una empresa, o de nuestro producto, o de un producto, las estrategias, de marketing digital, sí deben ir acompañadas, en todo momento, de las redes, ¿qué es lo que vamos a conseguir, juntando estas dos disciplinas? ¿cuáles disciplinas? El marketing digital, y las redes sociales, vamos a construir, una marca efectiva, vamos a generar, un tráfico web, vamos a dar, un buen posicionamiento, en el internet, y, lo que todas las empresas buscamos, vamos a tener, un retorno en la inversión, cuando hablamos de construir, una imagen de marca efectiva, no hay nada peor, fíjense bien, que una marca sin personalidad, esto quiere decir, que es necesario, construir la marca, de forma que es satisfaga, un público determinado, y que consiga reflejar, los valores deseados, con sus acciones, en las redes, una marca, tiene que dejar, de ser marca, y pasar a ser una persona, esa es la ventaja, del tema de las redes sociales, versus una página web, por decir un ejemplo, ya, que pasa a ser una persona, en redes, para poder interactuar, con el público, es aquí, donde entran, en juego, por ejemplo, el papel que hace, el community manager, porque este es un especialista, en el marketing digital, y en las redes sociales, entonces, este profesional, se encarga, de gestionar las redes, y de dialogar, con el público, que decide, interactuar, con nuestra marca, estos son los que dialogan, con estos clientes, que deciden interactuar, con estas marcas, entonces, se espera, que sea una persona amable, la que está atrás, de esa pantalla, con dotes comunicativos, y si la marca solicita, que sea una persona, ingeniosa, creativa, graciosa, empática, etcétera, yo les ponía el ejemplo, en otro grupo, y se los voy a decir, rápido, por tiempo, el McDonald's, por ejemplo, para mí, es una de mis marcas, favoritas, en comida rápida, aunque hayan, otros tipos de comida rápida, y aunque hay otros lugares, que venden hamburguesas, para mí, el McDonald's, es una de las marcas, favoritas, aparte, porque me gusta su producto, que fíjense, que a pesar de que es mi favorita, el único combo, que siempre pido, es el Big Mac, y lo otro que consumo, es el McFlurry, los cafés que tienen, y el pie de manzana, eso es todo, pero es de mis marcas favoritas, yo pienso en hamburguesas, y pienso en McDonald's, pero, ¿por qué? Porque no solo pienso, en lo que me como, sino en la atención, que vivo, cada vez que pido a domicilio, cada vez que voy al restaurante, cada vez que he puesto una queja, porque a pesar de que es mi marca favorita, también he puesto quejas, pero, ¿cuál es la diferencia? Que yo como cliente, pongo mis quejas en privado, los pongo en WhatsApp, pero porque no los puedo evitar, porque soy mercadóloga, y tengo esa mala maña, de hacer feedback, a las marcas que uso, y los hago gratis, y se los pongo en su chat, y siempre he tenido, una respuesta inmediata, del encargado, de las redes sociales de McDonald's, tanto en el chat, como después se comunica, una persona por teléfono, atención al cliente conmigo, y me han resuelto mi queja, por mínima que sea, no les voy a contar el ejemplo completo, porque me voy a acabar, los diez minutos que me quedan, pero, eso es lo que se busca, con esta persona que está atrás, personalizando la red social, la marca, convirtiéndose en una persona, y no solo en la M de McDonald's, haciendo sentir al cliente, que usted, es un cliente importante, porque le contestaron rápido, los de McDonald's tienen eso, de que si usted pone la queja en privado, le resuelven, si la pone en público, creo que hasta por fregar, no contesta, de ahí, generar tráfico web, si bien las redes sociales, son un escaparate, para el marketing digital, el objetivo final, es redirigir al consumidor, a la página web, un espacio, donde podrá terminar, de efectuar su compra, o sea, empieza todo, en la red social, pero, redirecciona, a la página web, entonces, ¿qué está haciendo ahí? Generando tráfico, web, y además, finalizando una venta, porque logran, que el cliente compre, en el, por ejemplo, en el caso, de que sea una plataforma, e-commerce, esto funciona así, porque lo redirecciona, esto es lo que se conoce, también, como generar tráfico web, es decir, atraer a los consumidores, a la página, principal, de mi compañía, y cuando hablamos, de un posicionamiento, en internet, esta ventaja, ya está ligada, digámoslo así, en el punto, en el punto anterior, ¿verdad? en el tema, de generar tráfico web, porque si generamos, tráfico web, estamos consiguiendo, que nuestra marca, consiga, un mejor posicionamiento, en el internet, y ¿qué significa esto? que vamos a aparecer, en buscadores, situados en primeras entradas, por ahí decían, no sé si fue en este grupo, o en el anterior, una persona dijo, que ella, veía 16 cuentas, de Facebook, en la empresa que trabajaba, pero que había que, poner las palabras, específicas, a la hora que estaban, como segmentando, para que cuando los clientes, los buscaran, los encontraran rápido, con una palabrita, que pongan, entonces, un ejemplo podría ser, si la marca, va a representar, en las redes sociales, una zapatería, un buen posicionamiento, un buen posicionamiento, web sería, que saliera el nombre, de esa marca, en las primeras opciones, de Google, por ejemplo, cada vez que alguien, busque algo relacionado, con ese comercio, de zapatos, por ejemplo, decía, si usted va a ir a una boda, y usted lo primero, que hace, ay qué tipo de vestido llevo, ay quisiera llevar, uno rojo, ay uno azul, uno negro, pero como tal vez, no tiene el color definido, usted viene y se mete a Google, y pone vestido de noche, y le salen el montón, de vestido de noche, pero al mismo tiempo, le salen algunas tiendas, que lo venden, ¿por qué? Porque esta persona, que metió su marca, que se inventó dentro, puso palabras concretas, específicas, para poder aparecer, cuando las personas, escribiéramos algo relacionado, el retorno de inversión, que es el que todos buscamos, invertir en la presencia, y publicidad en las redes sociales, es un costo mucho menor, para las marcas, que si, si lo hacemos, y hemos hablado de esto, desde el día uno, creo yo, en medios convencionales, ya un poquito más elevado, el costo, esto provoca, que pocos, que se consigan, pocos beneficios, digámoslo así, cuando es tradicional, a cuando es en las redes sociales, que es digital, entonces, esto hace que la marca, por ejemplo, cuando ocupa más medios digitales, genere un margen de ganancia, mayor, más rentable, entonces, en teoría, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad, y la economía, están interconectados, con una finalidad, que es mejorar los beneficios, de una marca o servicio, y así mismo, siendo un poquito más rentable, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando, cuatro razones, por lo que las redes sociales, son indispensables, ya voy a leer los chat, cuatro razones, aquí están, por lo que las redes sociales, son indispensables, porque reduce los costos, mejorar el alcance de la marca, promocionar a la empresa, en las redes sociales, aumentar la interacción, en el público objetivo, reducir los costos, ya sabemos que, el marketing digital, es mucho más económico, no hay dudas, que las redes sociales, son un poco más económico, uno de los canales digitales, más rentables, que existen, y en comparación, a la publicidad tradicional, promocionar la empresa, en internet, es mucho más rentable, porque nos permite, llegar a miles y miles, de personas, que son más propensas, a la compra, por estos medios, cuando hablamos, de mejorar el alcance, de la marca, si el negocio, tiene el poder, de comercializar, digamos internacionalmente, o incluso, a nivel nacional, el alcance, por las redes sociales, es mucho mejor, es más amplio, todos, todos los algoritmos, que este tipo, de plataformas, poseen, se ponen a trabajar, y se aseguran, de que las personas, adecuadas, vean nuestras publicaciones, no importa, si están enfocados, en los negocios, del mundo, más cuando buscamos, la parte internacional, hay que asignar, incluso, pequeños porcentajes, de nuestro presupuesto, del marketing, a las estrategias, de las redes sociales, a la publicidad, y a la generación, de contenido, para propiciar, un buen alcance, un alcance mundial, y un excelente retorno, de la inversión, y cuando hablamos, de proporción, de promocionar, a nuestras empresas, en las redes sociales, la publicidad, en las redes sociales, potencia, como ese resto, de acciones digitales, proporcionándonos, una mayor persecución, repercusión, perdón, y visibilidad, el éxito fundamental, de las campañas, en las redes sociales, se debe, a que podemos llegar, a miles y miles, de personas, a un bajo costo, de hecho, podemos llegar, a audiencias específicas, con poderosas herramientas, de segmentación, sobre todo, en Facebook, donde podemos segmentar, nuestras campañas, publicitarias, por edad, por sexo, por localización, geográfica, por profesión, por gustos, por aficiones, por intereses, por páginas, que estos ya siguen, entre otros, ¿verdad? Y cuando hablamos, de aumentar la interacción, con nuestro público objetivo, las personas aquí, que a lo que quieren, es comprometerse, y obtener esa confianza, de la empresa, ante el, ante fidel, y fidelizarse, con los clientes, desarrollar contenido, que satisfagan, realidad, dudas, y conocer un poco, que les permita, conocer un poco más, a nuestra empresa, a los clientes, a través de, de repente, de una interacción, donde, que aparezca ya en el perfil, de la, de la empresa que tengamos, digamos así, estas son formas, digamos, de lograr una conexión real, que aporte seguridad, a la hora de concretar una venta, que aporte esa seguridad, que el cliente busca. Ahora, implementación, de nuevas tendencias, en las redes sociales, y esto lo voy a tocar rápido, porque Samuel lo mencionó, en una de sus participaciones, cuando hablamos, de lo nuevo, verdad, de lo que tenemos, que ir implementando, en la, ahora en día, en nuestras empresas, decíamos, los micro influencers, crear piezas, de contenido audiovisual, streaming, de interacción, en tiempo real, entonces acá, cuando hablamos, de los micro, perdón, de los micro influencers, miren, una vez que definamos, la red social, donde deseamos tener presencia digital, y que entendamos las razones, es importante, que implementemos, una estrategia de redes sociales, para nuestra empresa, entonces, ahí es donde nosotros, tenemos por qué conocer, qué tipo de acciones, debemos de llevar a cabo, y son estas tres, que les menciono, cuando hablamos, de los micro influencers, si estamos comenzando, por ejemplo, una nueva red social, y recién estamos definiendo, cuál es nuestro público objetivo, los micro influencers, pueden ser los aliados, perfectos, para impulsar nuestro perfil, hacia el éxito, un micro influencer, por ejemplo, no, ya sabemos, que no es más, que un influenciador, dentro de nuestro nicho, o dentro del nicho, al que queremos llegar, cuyo número, por ejemplo, de seguidores, podría ser, entre mil seguidores, a diez mil seguidores, pero, hasta para escoger, al micro influencer, tenemos que saber, a cuál vamos a escoger, porque no voy a escoger uno, que tenga un montón de seguidores, que no sea, mi segmento de mercado, que no sea, mi público objetivo, que no sea, ni siquiera ser, calbuyer persona, que yo necesito, es decir, yo les ponía el ejemplo, y con esa lámina, vamos a cerrar, por temas de tiempo, y les voy a pasar, la presentación, para que puedan ver, las últimas tres láminas, la nueve, la diez, y la once, y mañana, las vamos a compartir, en clases, pero, por ejemplo, yo les decía, yo sigo, a dos influencers, de acá del país, pero, porque ellos tienen, como ese público, que a veces yo diría, ojalá algún día, pueda tener una alianza, con esta gente, por ejemplo, este, a mí me gusta mucho, el contenido que genera, por ejemplo, Georgina Cisneros, que era, que era la ex conductora, de El Salvador, y también me gusta, el contenido que hace, esta niña, como se llama, la Majo Alguer, me gusta, como promociona su gimnasio, hoy me enteré, cuando puse el ejemplo, en otra clase, que tiene un gimnasio, para niños, y ya me voy a meter, a ver, porque yo tengo, una hija de tres años, pero, por ejemplo, si yo me pusiera, hacer una alianza, yo voy a buscar, un micro influencer, que realmente, me lleve, a un público, que me convenga, pero no voy a elegir, a una micro influencer, por decirles un ejemplo, como la Yanira Berrios, o sea, esta señora, tiene su contenido, para sus, no sé cuántos millones, de seguidores, pero, o sea, yo tendría, que investigar bien, cómo son sus seguidores, porque no sé, si me convendrían, para mis páginas, o sea, porque yo no, no me gusta, el contenido que ella hace, entonces, se me figura, que la gente, que la sigue, no sé, no sé, si me convendría a mí, para el gusto, los colores, pero hasta para eso, tenemos que saber, a quién vamos a escoger, pues a eso me refiero, verdad, lo mismo, cuando creamos piezas, de contenido audiovisual, verdad, el video, se ha convertido, en la forma más efectiva, y dinámica, de captar la atención, de las audiencias, en las redes sociales, entonces, si estamos comenzando, o no, una pieza audiovisual, será una manera, digamos, perfecta, de transmitir un mensaje, potente, y efectivo, a toda una audiencia, o a toda nuestra audiencia, estos videos, también pueden ser promocionados, con publicidad paga, por ejemplo, para lo que, por lo que si la distribuimos, cumple una doble función, y de ahí el streaming, y con este cerramos, el streaming de interacción, en tiempo real, aquí, crear contenido, en vivo, que permita, a los usuarios, conocer el entorno, de mi organización, y personas, que integran, mi empresa, este será, como otro voto, de confianza, verdad, que ganaremos, con nuevos seguidores, usuarios interesados, en mi empresa, y, eh, dependerá, del contenido, que publiquemos, verdad, pero, las interacciones, en tiempo real, también, aplican, a las respuestas inmediatas, en comentarios, mensajes directos, y resto, de acciones, que puedan generarse, a través, de una comunidad virtual, y que demanden, a la empresa, una respuesta inmediata, quiere decir, que si usted va a hacer, una interacción, en tiempo real, tiene que tener, un community manager, encargado, de contestar, de manera inmediata, a toda esa interacción, que va a haber, en tiempo real, no es solo por hacerlo, sino que hay ahí, que estemos contestando, en el momento, ya sea que, eh, chateando, o si la interacción, es con alguien, que está hablando, ese alguien, tiene que estar contestando, también al mismo tiempo, verdad, con esto, vamos a cerrar, al contenido, de hoy, y va a quedar, la titareita, ya le voy a pasar, la presentación, leer, que son las redes sociales, en la lámina 9, leer las características, de las redes sociales, en la lámina 10, y leer, las ventajas, de las redes sociales, lámina 11, anotaron, verdad, la 9, la 10, y la 11, ya lo voy a ver, ahí estoy, ya voy a leer los comentarios, bien, Andrea, quería agregar algo, que veo su manito arriba, y es que tengo dos preguntas, la primera, o sea, cómo puedo llegar a contactar a un influencer, o sea, siento yo que no le podría decir, porque hay agencias de manager, o de marketing, que es como que contacta con ellos, verdad, pero yo sería una, una, un negocio pequeño, entonces, cómo podría yo contactar, con un influencer, esa, y segundo, o sea, qué recursos, o qué aplicaciones, me recomendaría usted, para crear contenido, de videos, o publicaciones, o imágenes, vaya, fíjese que para contactarlos, primero, si su negocio es pequeño, tiene que ser un influencer, también, micro influencer, ¿verdad? Por eso le decía, que tenga seguidores, pero no millones, porque esto ya no quieren, o sea, ya no quieren hacerlo gratis, ¿verdad? No es que no quieran, no quieren hacerlo gratis, en cambio, un micro influencer, que sea, digamos, pequeñito, que anda entre los mil, a 25 mil, 50 mil usuarios, todavía no andan con, con representantes, ni agencias, entonces, podría, dependiendo, por eso le dependiendo, usted tiene que investigar bien, quién es el micro influencer, para empezar, porque, ¿de qué le sirve? Que le diga que sí, si los 25 mil seguidores, no es su público objetivo, entonces, lo primero es, para contactarlo, hay que investigarlo bien, qué tipo de gente la sigue, o lo sigue, para ver si esa gente, le va a funcionar a usted, ya si le funciona, si usted dice, sí, no, ya lo investiga, y si me funciona, si es como una agencia, pues se tiene que poner con la agencia, a ir a escuchar precios, ¿verdad? Y si no, usted llevar como un tema de canje, para que, bueno, no tengo el efectivo para pagarle, pero, este, tengo productos, que la mayoría, algunos influencers, eso buscan también, de que, promocionan productos, para que se los regalen, por decirle un ejemplo, y con el tema de qué herramientas, le recomendaría, para generar contenido, mire, yo normalmente, le voy a ser bien sincera, en mi página, yo ocupo mucho canvas, para hacer, porque también se puede hacer videos ahí, pero hay otra, que me recomendó, un sobrino mío, que se me ha olvidado el nombre, pero mañana, se lo voy a tener, que es para videos, que es para hacer videos, y tienen muy, de hecho, yo, mis videos, los empecé a hacer ahí, con esa plataforma, porque me gustaron, también otra, otra red social, que le podría recomendar, pero ahí sí, red social, una herramienta, para generar videos, y hacer este, este TikTok, verdad, bueno, ahí se las están poniendo, esa creo que es, esa CapCut, mañana le voy a averiguar, si es esa que está diciendo Jaime, oye, porque me parece, que ese es el nombre, pero me quiero ver, si la tengo aquí, en mi celular, es que yo hasta la descargué, en el celular, se llama, espéreme, aquí la tengo, si esa es Ernesto, tiene razón, es un loguito, mira aquí, no sé si logra, no, no van a lograr ver el logo, pero es un loguito, así como un 8, verdad, si, ya lo encontró, ajá, quiero ver si lo veo, con el suyo, es como un ochito, que saca, lo voy a poner yo, por aquí, tal vez lo alcanzan a ver, ajá, el CapCut, en la pantalla, y tenía otra, fíjese, pero la otra, un día, cuando me cambié de celular, ya no la pude usar, pero no me acuerdo, cómo se llamaba la otra, pero, desde que estoy usando CapCut, me gustó más, la otra, se me trabó, cuando me cambié de iPhone, el año pasado, en mayo, me cambié de iPhone, y yo usaba otra, que era para hacer video, porque yo, a mis alumnos, de la otra empresa, cada curso, de finalización, les hacía un video, de despedida, entonces, me gustaba un montón, pero el CapCut, sí, lo usé, para generar contenido, incluso, sirve para editar videos, de TikTok, súper chiva, súper chiva, a mí, mi sobrino, me lo enseñó, pues, sí, mi sobrino, tiene la edad de Andrea, quizás, y súper tecnológico, pero también, ocupo mucho canvas, cuando se trata, de hacer artes, porque yo, no llevé diseño gráfico, en la licenciatura, de mercadeo, entonces, he aprendido a tú, a hacer diseño, artes, y todo eso, ¿verdad? Pero para los videos, es mejor CapCut, es mucho más fácil, mucho, o sea, para incluir audio, puede meterle uno, su propia voz, es más interactiva, súper fácil de usar. Sí, es bien chiva, y ahí tengo otra, que se llama Voice, Voice Car, creo que sea, le voy a, le voy a, la voy a, le voy a compartir el link, porque la tengo en la otra plataforma, de Classroom, una que se ocupa, para generar solo como audio, como cuñitas, chiquitas, pero ahí solo es puro audio, pero también la ocupa, en uno de mis cursos, ocupo ese, se llama, Book Car, o Voice Car, o algo así, que lo ocupamos, porque hacemos muchas prácticas, de telemercadeo, y como doy un curso de eso, de telemarketing, y doy otra atención al cliente, que es enfocado a Call Center, en la otra empresa, entonces, hay unas prácticas, que tenemos que hacer en vivo, y se tienen ellos que grabar, y subirlas a la plataforma, para que yo les pueda dar una evaluación, pues esa es como una evaluación, pero ocupamos esa herramienta, y es buenísima para hacer puñitas, hacemos esta, Bocaro, esa es la que dice Nancy, ay ya ven, ay ya lo vi, que así andan en la jugada, yo también lo ocupo, ¿cómo? ¿Quién lo ocupa? Yo también lo ocupo, pero en clases de inglés, es que chiva, a mí me gusta, yo lo ocupo para esas prácticas, Jaime, iba a agregar algo, para ir cerrando la sesión, que ya les robé nueve minutos, no, nada más es comentarle, que si necesitan contactarse, con influencer, me avisen, yo les puedo hacer en el enlace, con ellos no hay ningún problema, porque mi antiguo trabajo, mi antiguo trabajo, pues, era de eso, trabajar con el Naviator, el Minho, el tío Frank, ahí que lo mencionaron, Steven Lara, de Canal 33, Mariborja, varios de los medios, entonces, quedamos en muy buenas relaciones, entonces, si alguien necesita contactarse con ellos, pues, igual me avisen, y yo les puedo incluso hasta conseguir canje, que no le paguen con efectivo, porque es carísimo, creo que es bastante caro, pero si yo les digo, mira, tengo un amigo que está empezando, es microempresario, empieza con las pymes, trabaja con el canje, no hay ningún problema, así que si alguien necesita ayuda en eso, pues, ahí está la orden. Ya ve, los canjes son efectivísimos, Andrea, por lo menos, mire, para ver qué aprende de estos influencers, y a ver cuánto cobran, y es bueno siempre tener esa información, y créanme que se aprende bastante de ellos, bastante, bastante. Contáctense ahí, ahí están en WhatsApp, en el grupo. Bien, si quieren seguimos mañana, para que, y si de verdad, ustedes conocen herramientas, porque esa pregunta que hizo Andrea es muy buena, conocen otras herramientas, que puedan ayudar para generar contenido, fíjense, la Andrea preguntó, generar contenido, dijo Andrea, entonces, traiganlas mañana, y las vamos a compartir aquí, para que tengamos ahí conocimiento de otras. Yo llevé un curso, en la Universidad Avanzado, de Marketing Digital, el año pasado, porque yo quería, yo decía, no, tengo que tener otro, y me puse a estudiar, y ahí, un maestro nos compartió varias, las voy a buscar en la plataforma, y si las encuentro, se las comparto mañana, Andrea, oye, bueno, a todos aquí, las voy a buscar en la mañana, que no doy clases, mañana solo voy a natar, nos vemos en la noche de mañana, pasen feliz noche, se cuidan, nos vemos mañana, vamos a descansar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Sí, bueno.